Venezuela demuestra su solidaridad y apoyo a Rusia que enfrenta una oligada de sanciones por parte de Occidente. Refiriéndose a la situación en Ucrania, el embajador ruso en Venezuela subrayó que en los tiempos más difíciles de la lucha contra las fuerzas nacionalistas, Rusia cuenta con la solidaridad del país latinoamericano. El diplomático fue recibido con fuertes aplausos en la sala del Congreso, donde los presidentes se levantaron en sus asientos para saludarlo. ¡Viva el gobierno! ¡Viva el gobierno! ¡Viva el gobierno!